La Procuraduría abrió investigación contra funcionarios del Senado por irregularidades en convenios. Luego de una denuncia realizada por el senador JP Hernández sobre anomalías en las etapas precontactuales de celebración y ejecución de contratos suscritos para la producción de continuos del Canal del Congreso, en los que posiblemente se desconocieron los principios de la función administrativa y de este tipo de vinculación laboral, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra varios senadores de la República, los cuales aún se desconocen, y funcionaron de la Dirección Administrativa y Financiera del Congreso, los cuales serán los presuntos responsables de las irregularidades que se habían presentado en la celebración de varios convenios interadministrativos suscritos con las empresas y CITEP. Asimismo, se validará la información de los convenios en área de esclarecer las razones por las cuales se recibieron ofertas de manera extemporánea, la existencia de documentos sin certificación de cumplimiento a los que se dio trámite y la justificación para subcontratar. Por su parte, el Ministerio Público sostuvo que es necesario despejar la duda acerca de quién o quiénes podrían ser los servidores comprometidos en las conductas objeto de averiguación, por lo que solicitó practicar pruebas contundentes a la identificación e individualización de los mismos.